¡Adiós! 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 Aunque me digas a Dios, que no sea ni conmigo En mi corazón estás, en el siempre vivirás Aunque me eches al olvido, sabes mi corazón Te he pedido a ti, ese sol ya terminó Para que ya lo lleve En mi corazón estás, en el siempre vivirás Aunque me digas a Dios, que no sea ni conmigo En mi corazón estás, en el siempre vivirás Aunque me digas a Dios, que ya no estés conmigo En mis sueños me amaré, en mis noches lloraré Para saber que te he pedido En mi corazón estás, en el siempre vivirás Aunque me eches al olvido En mi corazón estás, en el siempre vivirás Aunque me eches al olvido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!